Bueno, rápidamente, ¿cómo cancelar un servicio de internet en Movistar? Si ustedes fueron a Movistar y les dijeron de que no pueden cancelarlo porque tienen que hacerlo tres días hábiles, lo pueden hacer siguiendo este método que les voy a mostrar aquí. Van a ingresar a Google y van a darle aquí, así como escribí aquí, Movistar PQR. Les va a llegar a este enlace, el primer enlace que dice gestiona tus peticiones, quejas y reclamos. Y luego aquí van a bajar y van a buscar la opción que dice soluciones digitales, cancelaciones, y lo deben hacer aquí por este lado. También podrían hacer una consulta PQR, pero si aquí está la opción, pagámoslo por aquí, y dan soluciones digitales, cancelaciones. Luego aquí van a ingresar su documento, número de cédula, correo electrónico y escogen la opción hogar. Y aquí donde estoy señalando con el mouse donde voy a escribir, vamos a ver si podemos escribir, van a digitar lo que está aquí como medio tachado. Si no lo entienden, le dan recargar para que le cargue otra cosa. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues obviamente vamos a ingresar nuestro número de documento. Aquí voy a ponerlo aquí, pero lo voy a tapar o intentar tapar. Correo electrónico y vamos a digitar lo que dice aquí, que es B mayúscula M, C mayúscula A, E, S. Esto va cambiando. Si quieren cancelar lo que es un plan de celular, escogen celular. Pero aquí vamos a cancelar internet, así que es un plan de internet hogar. Le dan consultar y muy importante, ustedes deben tener a la mano su recibo para poder saber qué número celular o qué número telefónico está vinculado a esa cuenta. Y luego, antes de pasar aquí a este pedazo, nos va a salir un cuestionario donde nos van a preguntar unas cosas de seguridad que únicamente nosotros debemos saber y tenemos únicamente dos intentos para que nos salga eso bien. Así que, la primera opción dice trámite sobre productos, solicitudes y seguimiento. Y aquí está lo que nosotros queremos, cancelación de servicios. Escogemos la primera opción. Ya aquí es donde llega lo bueno. Y me va a pedir aquí, por ejemplo, para validar nuestra identidad, vamos a validar tu identidad. Así que me pregunta por mi primer apellido. Y luego, fecha de expedición de mi cédula. Así que la ingresamos. Y si no la sabemos, pues básicamente, vamos y buscamos nuestra cédula y miramos por detrás y vemos cuál es el número de nuestra cédula y le damos consultar. Y luego, aquí me dice, lo sentimos. Su validación no ha sido exitosa, pero yo ya lo hice. Pero aquí les van a salir cinco preguntas. Y después de que estas cinco preguntas aparezcan, van a llegar a este formulario que está aquí. Y aquí yo ya pasé por la validación. Así que nuevamente le doy aquí, cancelación de productos, que es la primera opción. Luego, cancelación de, solicitud de cancelación de servicios. Luego aquí me va a sacar dos opciones. Una, nada que ver. No sé por qué la primera opción aparece ahí. Y otra que sí tiene que ver. Muy seguramente, de pronto, como para estar seguros de que ustedes van a cancelar lo correcto. Aunque me da como curiosidad saber por qué, supuestamente hay ahí un producto con un número telefónico todo raro. Ahorita, o más tarde, otro día, pregunto a ver qué otros servicios hay a mi nombre. De pronto alguien haya abierto un servicio a mi nombre. Pero vamos a seleccionar el que corresponde como tal a nuestro recibo. Así que vamos a nuestro recibo y buscamos la línea telefónica. Aquí aparece en mi recibo la línea telefónica que termina en 97. Así que selecciono esta, aunque la otra también termina en 97. Y miremos aquí otra vez. Pero la mía comienza en 602. Y esta otra comienza en 252. Pero es esta. Listo. Le doy a confirmar. Le doy a aceptar. Aquí me pide un número telefónico para que me llamen. Me imagino para rogarme. No, no lo canceles. No lo canceles. No lo canceles. Pero vamos a darle aquí. Finalizar. Y luego aquí me sale una pequeña encuesta. Le vamos a dar la primera opción porque ya fue el punto de atención. La señorita me dijo, no, no puedes cancelar porque tu servicio tiene corte el 16. Yo fui un 15. Y tenía que ir como tres días hábiles antes del corte. Y seleccionamos la ciudad en la cual nosotros estemos. Listo. Y le damos enviar. Y listo. Así de fácil. Esperamos a que nos den respuesta a nuestro correo electrónico. Pero si no le dan respuesta a ustedes y faltando los tres días hábiles para el corte de su factura vayan ustedes, les tocó ir a Movistar porque si no les va a tocar pagar otro mes adicional. Comenten si les funcionó. Compartan el video. Dele manito arriba. Si les funcionó regresen al video y compartan el video. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!